Si usted quiere dinero, entonces ¿por qué tarda? Yo quiero hacer el billete, entonces nunca cuelgo El muchacho requeima de corte y yo ni le doy raida Si, si, si Yo quiero ese dinero, entonces nunca duermo Si, yo quiero ese billete, entonces nunca duermo Si, yo quiero ese dinero, entonces nunca duermo Llenar el bolsillo, el mercado pago Llenar el bol, subirme al gol, conseguir el gol El robo es más caliente que mirar el sol Solo una no me sirve en dos Me tiran bluechecks que me piden acción Me tiran bluechecks que me piden acción Me tiran bluechecks que me piden acción No quiero un meme, quiero una mansión En mi hizo un antepasado más sano Estamos vendiendo como Amazon Yo consigo mi unido, otro no lo amasó Baby free show, corto el logo de Tyla Cansega, ni cheta, que se cree el rato baila Yo, now that you sing, when you put it out there I have to ask, how your DMs be looking Crazy All kind of flavors? All type of bluechecks, flavors And it's like, oh my God, come here boy I'll be like, what? What? Do you be, like, do you DM back? Come here girl Yo quiero ese dinero Por eso no me duermo Yo quiero ese dinero Por eso no me duermo Yo quiero ese dinero Por eso no me duermo Por eso me no juego No me duermo 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 Gracias por ver el video